Gracias amigos, buenos días. Estamos ya entregando nuestra ayuda a solidaridad de nuestra Fundación Indígena de Salud de Ecuador, que ha venido también desde Moreno, Santiago y desde Salazaca también. Gracias mi querido estimado Freire y también nuestra madrina Patricia Espinosa allá en Estados Unidos. Nosotros seguimos trabajando. Mi querida ayudita, gracias a eso que ha sido su sueño. Hoy nos vamos a su comunidad para ayudar a nuestros taitos mamás. Claro, agradezco a nuestra madrina Patricia que nos ha ayudado para entregarle a nuestros pintados de arroz a nuestro pueblo Salazaca y a que es un pueblo debajo del pueblo de Conorco. Y esto es una ayuda tan inmensa y de corazón le agradezco, madrina. Que Dios la bendiga. También lo es que te le divide. Mi herida ha venido desde Moreno, Santiago. Un agradecimiento especial a nuestra madrina. De corazón, muchas gracias. Este quintalito de arroz llegará a nuestros adultos mayores, especialmente a la Amazonía, a la gente que necesita bastante. Seguiremos apoyando, seguiremos trabajando en la ayuda solidaria. Muchas gracias por este obsequio para nuestras comunidades.